¿Qué significa el aliado estratégico? Como aliado estratégico significa mucho para Microsoft porque es la plataforma que nos permite a nosotros apoyar al sector agro con diferentes tecnologías, con adaptación y apropiación de estas tecnologías en el sector. Pues tenemos todo un marco de transformación digital para la parte de agro, nuevos emprendimientos en el sector. La contribución de Microsoft es aportar con la parte de tecnología, pero también con programas específicos de ayuda y apropiación de estas tecnologías al sector. El principal aporte es principalmente tener una guía y hay un marco propiamente ya de transformación para el sector agro con programas específicos, no solo educativos, sino también la parte de adaptabilidad de la tecnología a bajo costo y accesible para la mayoría de estos agrotex que ya están trabajando y que gratamente pues estamos viendo que ya están incorporando esta tecnología que viene y se trabaja a futuro. Creo que hay un sector que le falta todavía la parte de exploración de estas nuevas tecnologías y el ICAE es un vehículo para que estos emprendimientos, estos agricultores conozcan esta nueva tecnología y cómo utilizarla. Una es tecnológicamente el conocimiento de adopción de la tecnología, pero para mí el principal recto es principalmente el tema de fondos para el desarrollo de la parte de agrotex y la parte de agricultores también. Yo creo que de la divulgación masiva de lo que son las alianzas público-privadas, incorporar a la academia también a este ecosistema que esté mucho más activa para que la agroindustria pueda incorporarse más tranquilamente al conocimiento de estas nuevas tecnologías. Un asesor estratégico obviamente de industria, nosotros somos proveedores de tecnología y de servicios, mas no somos expertos en el segmento, aunque tenemos un área que se especializa. Un aliado estratégico como el ICAE nos ayuda a nosotros a desarrollar esa gran plataforma para las agroindustrias, para nuestros agricultores como tal en los diferentes países. ¿Qué viene? Viene mucho. Vienen nuevas tecnologías, viene la inteligencia artificial, viene más exponencial el tema de nuevos servicios que aún no conocemos.